...entramado y que el más perjudicado ha sido el erario, el Estado de la República Dominicana. Y esta red, de acuerdo a la acusación que hace el Ministerio Público, es dirigida por Juan Alexis Medina Sánchez. Juan Alexis Medina Sánchez es uno de los hermanos del expresidente Danilo Medina. Que conjuntamente con su hermana Carmen Magalis Medina, hoy está guardando prisión mientras se le conoce medida de cohesión junto a otros nueve implicados en esta denominada red. Una operación que el Ministerio Público la llama como una operación antipulpo. Y eso de pulpo viene por el calificativo que el Ministerio Público le otorga al hermano de Danilo Medina, a Juan Alexis Medina. Esta estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina, logró sustraer unos 5 mil millones de pesos. Porque esa red tenía muchos privilegios, dado de que quien maneja esa red supuesta que el Ministerio Público ha descubierto, es un hermano del presidente de turno. Presidente de turno que gobernó el país durante 8 años de forma consecutiva. Imagínese usted lo que significa que un hermano de un presidente vaya a una institución del Estado que le ofrezca venderle como suplidor porque el Ministerio Público en base a la acusación que le hace a Alexis Medina lo vincula a muchas empresas que todas suplían al Estado Dominicano, principalmente en el sector salud y en el sector eléctrico. El sector energía en la República Dominicana es uno de los sectores que ha demandado las más grandes inversiones a través de los años. Porque la República Dominicana ha venido padeciendo problemas en el suministro de energía eléctrica. Por vía de consecuencia, esas crisis sucesivas que se han venido dando en el Servicio Eléctrico Nacional han demandado grandes inversiones. Y como ahí estaban las grandes inversiones, Alexis Medina constituyó empresas que se dedicaron a suplir equipos para el sector eléctrico. Lo mismo que equipos y medicamentos para el sector salud. Que ahora, en medio de una crisis que se ha venido arrastrando desde marzo a la fecha y hasta que el gobierno de Danilo Medina estuvo en el poder hasta el pasado 16 de agosto, Alexis Medina fue uno de los grandes suplidores del Estado. Pero también, conjuntamente con él, porque Alexis no era funcionario oficial del gobierno. Como usted es suplidor y tener la preferencia gozar de privilegios, usted no necesita ser empleado público. porque estamos hablando de un manejo de unos 5 mil millones de pesos. Pero dentro de esa red, no solamente hay funcionarios que sirvieron al gobierno de Danilo, sino que hay suplidores y testaferros. Los funcionarios, hasta ahora, que se han vinculado a esta red está Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FOMPER, la vicepresidenta de esa institución, Carmen Magali Medina Sánchez, hermanita también del presidente Danilo Medina, Francisco Pagán, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, así como el ex Contralor General de la República, que a decir de todo lo que se ha visto, este señor, el ex Contralor General de la República, Rafael Germosén, tal parece que decidió cooperar con el Ministerio Público, al punto que el Ministerio Público, luego de pedir medidas de coerción, como lo ha venido haciendo con todos por 12 meses, luego de las declaraciones que ofreciera el ex Contralor General de la República, Rafael Germosén, que habló hasta de que fue destituido de su puesto, por no complacer algunas solicitudes que se le habían hecho desde el gobierno central, pues el Ministerio Público flexibilizó el pedimento. Además de Fernando Rosa, Carmen Magali Medina, Francisco Pagán, Germosén, también está el ex Ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, también Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Huacal Bernabéll Méndez Pineda. Ustedes oyen nombres ahí que no les suenan como que sirvieron desde alguna institución del Estado. Esos son los que están vinculados en el testaferrato, como testaferros, y que aparecen con manejo de grandes sumas de dinero que presuntamente corresponden y pertenecen a Alexis Medina, que es el centro de toda esta red. Sobre él se ha movido todo este engranaje en perjuicio del Estado Dominicano. Todavía Alexis Medina no ha llegado el momento de que sea solicitada formalmente su medida de coerción contra los demás implicados que ya han sido identificados por el Ministerio Público en el caso de Francisco Pagán, Fernando Rosa, Carmen Magaliz Medina y Freddy Hidalgo a todos se le ha solicitado 12 meses como medida de coerción. En el caso de Rafael Germosén solamente se pidió prisión domiciliaria e impedimento de salida. Una solicitud más flexible pero aún faltan los demás. Ya se ha interrogado a Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez también a Julián Esteban Suriel Suazo a José Dolores Santana Carmona y falta Alexis Medina y Huacal Bernabéll Méndez Pineda. Ayer hubo que interrumpir todo el proceso de medida de coerción a eso de las 12 5 minutos de la madrugada en todo un proceso que comenzó temprano a las 9 y media de la mañana un domingo y el juez José Alejandro Vargas juez de atención permanente que sigue este caso donde se conoce medida de coerción a estos imputados observó el agotamiento y ponía como ejemplo a Fernando Rosa que podía verse en plena pantalla de televisión que dormía prácticamente proceso muy agotador también lo propio el juez vio en Francisco Pagán y decidió levantar en ese momento el proceso para reanudarlo en el día de hoy a las 2 de la tarde como de hecho se mantiene pero las intervenciones de los abogados defensores y el ministerio público ha sido bastante extensa y eso ha hecho que se prolongue aún más el juez se mantiene solicitándole que vayan reduciendo tiempo para que esto concluya dice que hoy tendrá que concluir porque ya no va a haber más posiciones hoy tendrá que concluir todo este proceso donde se conoce medida de coerción más adelante entonces es posible que nosotros hayamos terminado este programa y no se haya conocido la participación de la figura estelar de este proceso que es Juan Alexis Medina Sánchez después de la pausa continuamos quédense ahí porque de esto hablaremos mucho esto pica y se extiende